Hola, un gusto en saludarlos. Soy Luis Morales, miembro del Círculo de Escritores de La Pintana. Hoy les vengo a recomendar este libro, Taxidermia de Álvaro Bizama. Lo recomiendo porque sería bueno para quienes quieren incursar en nuevas lecturas, ya que rompe con el típico esquema del libro, que es una historia de inicio, desarrollo y final. Esta es una historia completamente distinta, aparte de lo que sería la literatura contemporánea. Un autor chileno que yo encuentro que es una muy buena recomendación para leerlo ahora que estamos de vacaciones. Pueden venir a buscarlo cuando quieran, aquí en la biblioteca de La Pintana está siempre disponible. Y nos vemos en la próxima oportunidad.